Bueno, estamos acá y tenemos en nuestra presencia este barco maravilloso que ha sido restaurado y ha sido colocado el barco Leander, el barco de nuestro Generalísimo en Jefe, nuestro Generalísimo y Almirante de la Patria, Almirante en Jefe, Francisco Sebastián de Miranda, Francisco de Miranda, ahí está ese barco, ha sido restaurado de manera milimétrica, detalle a detalle, completamente y ahora está abierto al público para que usted traiga a sus niños, a sus niñas, para que venga a pasar un buen momento, el restaurador general del museo es nuestro amigo Carlos Vicente Torrealba Pantoja, hijo del gran maestro Juan Vicente Torrealba. El Joropo es venezolano, que en una sección, ¿verdad?, del Joropo es venezolano. Bueno, Carlos Vicente, ¿qué le podemos decir a la gente? Ah, sobre la restauración completa y la puesta en funcionamiento del barco Leander, por favor, bienvenido. Muchísimas gracias, señor presidente y todo, buenas tardes. El Joropo, 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 el Joropo. Exactamente como era el barco Leander. Este barco tiene la característica que tiene 200 toneladas de su peso, tiene 700 metros cúbicos de madera, 4 millones y medio de clavos, Una tonelada y media de pasadores Tiene cuatro cubiertas, es decir, cuatro pisos Y tiene una característica que es el uno a uno De ahí, ese fue el barco que fue construido en Escocia en 1795 Y fue el que trajo el generalísimo Francisco Miranda en 1806 Ahora, la historia del barco es bellísima Y yo les invito a que vengan a conocer esta nave Que es una nave libertaria La primera libertaria de América Que peleó después que fue vendida por Francisco Miranda Por la libertad de Grecia Y sucumbió en el mar de la India En la primera guerra mundial Con bandera rusa Es decir, aquí vienen muchos turistas rusos a conocer el Leander Porque es también parte de la historia de Rusia Y es algo que descubrimos en los procesos de investigación Este es un barco que fue hecho... Ese barco corrió mares e historia Y una historia libertaria, señor presidente ¿Hasta qué año, dices tú? 1920, que no pudo 1920 Fue hundido en el mar de la India con bandera rusa Por eso es que vienen tantos rusos a conocer este barco Tuvo más de 100 años, ¿no? Recorriendo los mares Es un barco que tiene una característica Era un barco de carga Que Miranda lo transformó en un barco de guerra Una corbeta Pero hizo algo extraordinario en la vida de Miranda Que fue diseñar un barco de corbeta Convertirlo casi en fragata Porque todas las velas Y le metió 70 toneladas entre la proa y la popa Lo convirtió en un barco que aumentó de 4 nudos a 8 nudos El propio Miranda El propio Miranda Esa es una parte de Miranda que casi no conocemos No conocemos Que fue un diseñador Un hombre Un investigador Y sobre todo Un extraordinario venezolano Que debemos de seguir el ejemplo En luchar Luchar Y luchar 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 Y luchar Carlos Vicente Torrealba Aquí está la gran misión Venezuela Bella Gracias